hola qué tal señores señoras cómo están ustedes cómo están ustedes saludos cordiales bienvenidos esto es lo dijo júnior muñiz estamos en vivo a través de todas las plataformas de las redes sociales habida y por haber suscríbete en nuestra página nuestro canal de youtube ya tenemos 1300 y pico de personas suscríbete en nuestro facebook lo dijo júnior muñiz estamos alcanzando los 12 mil suscríbete en todas las plataformas donde quiera que vea lo dijo júnior muñiz suscríbete y forma parte de nuestro grupo de eso es que se trata de eso es que se trata señoras y señores estamos en vivo un poquito tarde de nuevo un poquito de nuevo pero 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 estamos seguros estamos seguros de que vamos a pasarla bien vamos a llevarme un poquito de vamos a comentar varias noticias que hacen noticias en esta noche varias noticias que hacen noticia antes de ir a la camita son las nueve y cuarenta son las nueve y cuarenta de la noche antes de la camita que está pasando pues mire ya puerto rico va a comenzar a tener la oportunidad desde el 19 de enero de pedir las pruebas rápidas de kobe 19 y las podrás recibir por correo así dice el periódico el nuevo día en su edición digital dice que la administración del presidente biden indicó que la página kobe test punto gv kobe test punto gv se activará el miércoles y que la orden tardará en llegar entre 7 y 12 días te manda a buscar las pruebas rápidas de kobe tardan entre 7 y 12 días el envío de las pruebas ha estado a estados no continentales o sea fuera del territorio norteamericano y territorios se hará a través de priority mail según la casa blanca las pruebas también serán enviadas a puerto rico dijo el nuevo día el portavoz de casa blanca biden anunció en el día de ayer que el gobierno federal adquirirá otras 500 millones de pruebas y 500 millones de pruebas señoras y señores 500 millones de pruebas se aprobaron adicionales a las que a las otras 500 que anunció en diciembre también dijo que tan pronto como la semana próxima el gobierno anunciará un plan para enviar mascarillas de calidad a los hogares eso lo dijo el gobierno de el presidente norteamericano joe biden en el día de hoy oiga proponen que se declara al caballo de paso fino puertorriqueño como patrimonio nacional están proponiendo el que se declare al caballo de paso fino nuestro como patrimonio nacional la legislatura tiene ante su consideración el proyecto del senado 11 31 que propone declarar al caballo de paso fino como patrimonio nacional señoras y señores así las cosas eso es lo que trasciende en la noche de hoy la medida radicada por el representante jesús manuel ortiz surge luego de que la revista científica scientific report publicara un estudio que establece que la raza del caballo de paso fino es oriunda de puerto rico es oriunda de aquí el que un estudio científico valide que la raza de caballo de paso fino es oriunda de puerto rico nos hace apreciar aún más la misma y considerarlo oficialmente como una raza nativa por esta razón tras conversar con caballistas y criadores de caballos decidimos proponer la medida que declara formalmente al caballo de paso fino como patrimonio nacional y cultural de puerto rico así lo dijo el legislador explicando que al declarar el caballo de paso fino como patrimonio nacional y cultural se reconoce su valor y las costumbres historia e identidad de la isla eso lo dijo el legislador oiga y este usted vio el vídeo de una de las candidatas de maritalia ramírez ford esta joven candidata doctora mostró sus credenciales mostró su diploma o sea que la doctora de verduras es doctora de verdad la dejaron fuera en el programa jugando pelota dura que produce y dirige felina pérez aparentemente algo pasó surgió alguna situación que no contaron con ella en el debate que se llevó a noche a cabo en una entrevista con el periódico el vocero periódico el vocero migdalia ramírez ford que es el nombre de esta jovencita de esta joven que este vídeo es mi tumba coco es mírame mírame yo existo fueron las expresiones de esta joven al periódico el vocero la candidata a la alcaldía de guaynabo maritalia ramírez ford publicó en su página de facebook un ojo con un jocoso vídeo en el que denuncia una presunta censura al programa jugando pelota dura contra ella las delegaciones surgen luego de que ayer jueves se llevará a cabo el debate entre los candidatos que es el último turno al debate o último seis candidatos a la alcaldía del municipio de guaynabo los dos que se ausentaron al programa fueron edward o'nil rosa y la doctora ramírez ford de acuerdo con el presentador del programa feldina pérez el equipo de trabajo de o'nil rosa le informó que éste no podría formar parte del debate debido a que tenía otros compromisos del mismo modo pérez ford abundó que ramírez o pérez feldina pérez abundó que ramírez ford no asistió ya que no podía llegar a las instalaciones de tele 11 y había solicitado si podía participar en el debate a través de la plataforma de zoom sin embargo según el periodista a la producción del programa se le imposibilitó el pedido de la joven doctora el jinete borico josé ortiz júnior gana jugoso premio nada más y nada menos que en arabia saudita está lejos el muchacho el jinete puertorriqueño josé júnior ortiz participó en cuatro carreras durante su aparición en el king abdul asís racetrack o racetrack en rayad esto en arabia saudí y terminó ganando una de las principales atracciones del programa hípico de hoy viernes ortiz júnior cruzó la meta en primer lugar sobre el ejemplar abalina en la copa prime sur también ganó ciento equivalente a 186 mil 667 dólares y lo vemos muy sorprendente con el premio en la mano el joven este muy muy sorprendente muy contento con su premio en la mano el joven puertorriqueño señoras y señores interesante por demás esta aparición de este joven y este triunfo de este joven en esta importante carrera abalina criada en kentucky por charles fibky fibky ha ganado tres de sus primeras cuatro carreras para el duelo john ojara y el entrenador dani garbán eso está interesante eso está muy bueno señoras y señores este triunfo de estos jóvenes de este que nos trae ese gran triunfo que sin lugar a dudas es de mucha importancia señoras y señores entonces está abalina está inscrita para la g1 saudí cup en 1800 metros valorados en 20 o valorada en 20 millones de dólares de dólares además en el riad de sprint con un premio de un millón 500 mil y en el saudí internacional h en la saudí cup el 22 de febrero vamos a ver si el jinete que va a montar a esa a esa ejemplar es el jinete nuestro café bakery en 25 de julio yauco 856 82 69 mm auto service comercio final yauco 267 31 36 el desvío número 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 22 15 gemelos auto park en 4 calles yauco 9 13 00 00 el desvío número 2 carretera 116 laja 8 27 84 22 el mes de dios 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 el mes de dios